Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy el Dr. Félix Vargas, urológo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es sobre las piedras en los riñones. ¿Qué es mejor? Dar medicamentos, operar, usar láser o los remedios caseros. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pero en este video vamos a enfocarnos en qué es mejor, si dar medicamentos o dar remedios caseros o hacer la operación de las piedras. Entonces empezaremos por la anatomía del riñón. Los riñones tienen un ureter, que es el conducto que lleva la orina hacia la vejiga. Este ureter debe estar permeable. En algunas ocasiones puede sucederte que te dan un ultrasonido, y en el ultrasonido el radiólogo reporte o micro calcificaciones, o micro litiasis, o sea, pequeñas piedras, o un pequeño litó, una piedra de menos de un milímetro, o de tres milímetros, pero está en el riñón. Tú no tienes ninguna molestia, encuentras esa piedra, y de ahí a veces sé, la gente se estresa y dice, oye, pues, tengo una piedra en los riñones. Entonces cuando lo revisas o les pides una tomografía, que es un estudio de imagen, pues se ve que realmente no había una piedra. O en algunas ocasiones en la tomografía sí hay una piedra, pero es una piedra que no está obstruyendo, por ende no da molestias, no da síntomas. Una piedra de producir los riñones puede pasar al ureter y obstruirlo, y es ahí donde tienes ese dolor intenso, es un dolor de tipo cólico, viene y va, pero es un dolor que no mejora con ninguna posición, es un dolor muy intenso, y es un dolor que muchas personas que han tenido ya partos, te dicen, es peor que un parto. Es un dolor muy intenso, que puede provocar incluso sangrado, puede provocar náusea y vómito, y puede llevarte a urgencias. Entonces, una vez que la piedra está atorada en el ureter, tenemos que recordar que hay tres estrechezas en este conducto que va del riñón a la vejiga, que es el ureter, tres estrechezas fisiológicas. La uretero-pélvica, a nivel de las ciliacas, y a nivel uretero-vesical, entre el uretero y la vejiga. Estas tres estrechezas son los tres lugares donde se puede atorar una piedra. Cuando se atora arriba, en la pelvis, a veces está un dolor intenso, costo vertebral, o sea, aquí arriba, de las costillas, más o menos, si es del lado derecho, como a nivel del hígado, atrasito, y a veces del lado izquierdo, dependiendo de dónde esté la piedra. Cuando está en el uretero-pélvica, o arriba, es donde da ese dolor arriba, dolor en flanco. A veces se irradia, se va hacia abajo, y a veces puede llegar incluso a dar naos y vómito. Conforme la piedra avanza, o si avanza la piedra, puede llegar a nivel de las ciliacas, que son las arterias importantes del cuerpo, que es el tercio medio. Cuando llega al tercio medio esta piedra, puede llegar este dolor a intensificarse, llegar incluso más bajo a la zona inguinal, más abajo. Y cuando va a esta piedra y llega hasta la unión uretero-vesical, entre el uretero y la vejiga, puede llegar incluso a doler los genitales. Cali interior del muslo, genitales y el flanco. Esta situación es muy importante, recordarás, porque dependiendo de dónde esté la piedra y el tamaño de la piedra, va a definir qué vamos a hacer. Entonces, hay ocasiones donde te diagnostican las piedras y te dicen, mira, esta piedra es para operarse. Y vas y preguntas a tus familiares, a tus amigos, y dicen, no, mira, hay un remedio. El té de jugo de caballo, el jugo de piña, el tal té o pelo de elote, diferentes remedios. Y no es que no funcionen, simplemente no todas las piedras son iguales y no todos somos iguales. Algunos tenemos ureteres más delgaditos, otros tenemos ureteres más gruesos. Las piedras no es lo mismo que midan un milímetro a que midan un centímetro. Entonces, hay que recordar estos detalles para que no cometas ese error de automedicarte o usar tratamientos que puedan poner en compromiso tu riñón. Una piedra en los riñones, una piedra que se atora en los ureteres, es muy peligroso, puede ser muy peligroso. Si no la expulsas y se queda ahí la piedra y está obstruyendo tu riñón, a las pocas horas empieza a haber ya cambios inflamatorios importantes en tu riñón, empieza a haber cambios irreversibles en tu riñón cuando pasan dos, tres semanas. Incluso si llegas a las seis semanas y está totalmente destruido el riñón, puedes correr el riesgo de llegar a una exclusión renal. Esto significa perder la función renal, o sea, perder ese riñón. Por eso es muy importante cuando te diagnostiquen piedras en los riñones o si tu urológo te diagnostica piedras en los riñones, siga sus recomendaciones. Si no te late, si no te gusta lo que te recomendó, ve una segunda opinión, ve otro urológo. Pero son los expertos en los riñones, somos los expertos en esa cuestión de las piedras. Cuando tú tienes una piedra muy pequeña, que está muy abajo en la unión uretero-vesical, es el último, la última estrecha es fisiológica, y está cerca de salir. Si mide menos de 4 milímetros, aumenta las posibilidades de que salga, menos de 4 milímetros. Si tiene menos de 4 milímetros, el urológo te puede dar medicamentos, pueden ser antiinflamatorios, pueden ser medicamentos para bajar los espasmos o las contracciones del uretero. Incluso pueden ser medicamentos que pueden relajar el uretero para que puedas expulsar la piedra. Llamamos terapia expulsiva. Esto puede ayudar a que la expulses, pero no es garantía que la vayas a expulsar. Ahora, si la piedra mide menos de 4 milímetros, si está bajo, pero está dando demasiados síntomas y está obstruyendo tus riñones, lo mejor es una cirugía. Es que lleguen con el endoscopio, con un ureteroscopio, que es una pequeña camarita muy delgada, lleguen y con láser la destruyen la piedra. Ya cuando destruyen la piedra con el láser, sacan los pedestos, a veces con la canasta, si es posible, sacan los pedestos con la canasta, y a veces incluso pueden canastear toda la piedra, sacar la piedra con una canasta especial de un material que se llama nitinol, que es un material muy resbaloso en el agua o le llaman hidrofílico. Entonces, cuando las piedras dan muchos síntomas, están obstruyendo el uretero, el riñón está sufriendo, ya llevas visitas a urgencias y no mejoras con el tratamiento médico que te dieron, sí, lo mejor es operar. Otra cuestión también, si elegiste la vigilancia, si hay una piedra, y luego te dijo, bueno, en un mes nos vemos para otro estudio de imagen y ver si expulsaste la piedra, si pasó el mes y no expulsaste la piedra, lo mejor es quitar esa piedra, porque las piedras, aparte que puede dañar tu riñón irreversiblemente, pueden provocar infecciones de vías urinales. Entonces, no es tan fácil como remedios caseros, medicamentos o cirugía. Depende cada caso y depende de lo que te recomienda el turólogo. No todas las piedras son iguales, no todos los pacientes son iguales. Muchas de las piedras no se deshacen así por así con medicinas, son piedras impresionantemente duras en algunas ocasiones. Incluso cuando las rompes y cuando sacas con la canastita y las tocas las piedras, son piedras durísimas, durísimas. Entonces, mi recomendación a este video es, evita automedicarte. No tengo nada en contra de los testes y los remedios caseros, siempre y cuando te lo autorice tu médico, porque no todas las recomendaciones que haya hecho tu vecino o tus amigos o tu compadre o tu comadre van a funcionar. Es muy importante que siga las recomendaciones de tu urólogo, que te asegures de seguir las recomendaciones porque hay gente que le hace una tomografía, le encuentran una piedrita, ya no les duele, pasan los meses y se olvidan, ya no se hacen estudios de imagen y está ahí la piedra. Y después presentan una infección de vías urinales complicada o un episodio donde tienen mucho dolor y se dan cuenta que el riñón está excluido o que ya no funciona el riñón. Es por eso que te recomiendo en este video que siga las recomendaciones de tu urólogo. En caso de que tengas una piedra, acude con tu urólogo de confianza. Si no te llena el ojo, si no te dio la confianza suficiente, si acaso acude con una segunda opinión, pero sigue los consejos de tu urólogo. No te automediques y sobre todo si no tienes piedras, si no has tenido piedras nunca, te sugiero que tomes más de 3 litros de agua, te mantengas delgado y te mantengas en un buen estado de salud para que evites este problema que son las piedras en los riñones. Y si te gustó este video y te ayudó la información que te estoy ofreciendo, me ayuda muchísimo que le des un me gusta y le des a la campanita para que te suscribas, para que recibas las notificaciones de estos videos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!